pues nada chicos bienvenidos a un nuevo especial de halloween en la vida de bambino digo en la vida de pitu estáis listos para la historia que os tenemos que contar el pasado halloween murió un grupo de chicas por causas que aún no se conocen lo único que se sabe es que decían que oían voces voces como las que llevo más de una semana escuchando yo en la primera noche pensé que era un sueño pero me ocurre cada día y cada vez pasan cosas más extrañas y cada vez pasan cosas más extrañas un trato